Flor y Canto presenta. Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz, yo estoy contigo. Veintisiete de mayo, San Agustín de Canterbury, Evangelio de San Juan, veintiuno, veinte, veinticinco. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Y este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Hoy parece concluirse la misión de Jesús en las dos lecturas que nos ofrece la liturgia, pero a través de sus discípulos. En la primera lectura encontramos a Pablo en una especie de prisión, pero predicando con toda libertad el reino de Dios y explicando la vida de Jesús. En el evangelio nos encontramos a San Juan, que junto a Pedro siguen a Jesús, pero sobre todo en la conclusión de su evangelio nos ofrece su testimonio como discípulo. Pablo y Juan se han transformado en verdaderos seguidores de Jesús y su testimonio suscita nuevas conversiones y mueve el corazón de sus oyentes, aunque ellos tengan que sufrir por el evangelio. Lo grandioso es que ambos se mantienen fieles y ofrecen su experiencia de Jesús. Se sienten testigos de Jesús y presentan su doctrina y manifiestan ante todo su resurrección. Al cerrarse este ciclo de Jesús y prepararnos para abrir el ciclo del Espíritu, quedamos abiertos a esta nueva fuerza que nos mantendrá en un dinamismo constante para manifestarnos como discípulos. La misión de los discípulos continúa en nuestros días y tanto aparecida como los últimos documentos del Papa Francisco nos insisten en esta necesidad de evangelizar y renovar la fe en nuestros ambientes. Nos dicen que no puede ser verdadero discípulo quien no proclame el evangelio. México necesita una profunda renovación de su fe y de sus valores. México necesita que el evangelio impregne nuestras culturas y nuestros ambientes para transformarlos y salir adelante de las situaciones de injusticia, de narcotráfico y violencia que estamos padeciendo. Solo viviendo el evangelio lograremos transformar nuestra realidad. Los testigos, los discípulos del evangelio y del reino, ahora somos nosotros y tendremos que aportar con entusiasmo y coherencia nuestra proclamación del mensaje de Jesús. Necesitamos prepararnos para recibir al Espíritu Santo que nos llenará de su fuerza, de su luz. Que esta víspera de pentecostés, en oración, se escuche muy fuerte nuestro clamor. Ven Espíritu Santo, ven, llena nuestros corazones con tu luz divina. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Flor y canto, Santa María Reina de la Paz.